Y esto, de verdad, merece atención. Los billetes de 100 dólares han comenzado a circular más en nuestro país y esto coincide con la emisión de un nuevo billete de esta denominación, el cual tiene algunas características de seguridad para evitar la falsificación. Conozcamos cuáles son estas medidas y memoricémoslas. Doña Marisa Molina tiene más de 20 años de ser comerciante. Asegura que en varias ocasiones le han entregado billetes falsos. Ahora aplica medidas de seguridad. Viéndolo en contra de luz, a veces aparece aquí que no lleva algo, que el billete todo trae. En estos 22 años, ¿alguna vez le han dado algún billete falso? Varias veces. A veces se pierde y a veces logra uno en el momento. A veces ya si ha ido el cliente, le toca que perder a uno. En vez de la gente tiene que darle a usted una cola por dólar. Doña Alicia también aplica otros métodos para detectar billetes falsos. ¿Cómo logra identificar si un billete falso o no? Es como que más frágil el papel. Es tipo diario. Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el billete más falsificado es el de 100 dólares, por lo que han emitido uno de alta tecnología, con nuevas características. Una banda de seguridad en 3D es la única denominación de esta familia de billetes que la incluye. Esta banda de seguridad es en color azul y al poder girar el billete en una orientación alrededor de 45 grados, la población puede observar que cambia de campanas a 100 y de 100 a campanas. Otra de las características es que el número 7 en la esquina inferior derecha cambia de color cobre a verde. Estas nuevas medidas se combinan con otras tradicionales. Sigue manteniendo el alto relieve en la parte oscura, sigue manteniendo la marca de agua, que es la imagen tenue del personaje, que en este caso es Benjamín Franklin, un hilo de seguridad incrustado también en el billete. Si una persona adquiere un servicio o un producto con billete falso, puede ser penalizado. La figura de la utilización de billetes falsos está penalizada en nuestro código penal, particularmente en el artículo 279. En nuestro país tenemos un tipo penal que específicamente lo hice y lo voy a leer de manera textual. Dice, será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Recuerde las nuevas características del billete de 100 dólares. Tiene una banda azul, una campana que al mover tiene otra campana en su interior. El número 100 en la esquina inferior derecha cambia de color cobre a verde. Ana Quintanilla para TL2.